¡Vuelta, vuelta! ¿Qué te pasa? No sé qué digo comerme. El colobó. ¿Colobó? ¿Tienes que comerte el colobó? ¿Muy bueno? Colobó. Hubo una vez en Rusia una panadera que había decidido hacer su última hornada de pan. Fue al almacén y comprobó que únicamente le quedaba un puñado de harina, dos dedos de levadura, un sorbo de leche y un montón de pimentón que no había utilizado porque no había tenido ocasión. Cogió los ingredientes y se dispuso a amasar. Amasó y amasó hasta que al final le salió un colobó, un pan ruso, pequeño, redondo, como una pelota. Cogió el colobó, lo metió en el horno y esperó a que se hiciera. Cuando estuvo listo lo colocó en el alféizar de la ventana para que se enfriara. Y aquí empieza la historia del colobó. Estaba el colobó tranquilamente enfriándose cuando de pronto, al verse reflejado en el cristal, se dijo Caramba, pero qué hermoso que he salido. Es una pena tener que quedarme en esta panadería sin que el mundo entero me pueda disfrutar. Y ni corto ni paredoso dio un salto y se echó al camino. Y rodando, 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 de pronto se encontró con una liebre. Una liebre muy hambrienta. ¡Ay, ay, ay, colobó! ¡Qué bien huele! ¿Me ha dejado que te coma un poquito? Y el colobó le respondió, ¿quién te has creído que soy yo? Yo soy un colobó que ha hecho una panadera con un puñado de harina, dos dedos de levadura, un sorbo de leche y un montón de mimentón. Y es por eso que yo hago lo que me da la gana. He dejado a la panadera y a ti, liebre. También te dejaré porque yo soy digno de paladares más exquisitos que el tuyo. Y se fue rodando y allí se quedó la liebre con una cara y con un hambre. Y el colobó siguió rodando hasta que de pronto se encontró con un lobo, un lobo muy hambriento. ¡Eh, eh, colobó! ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Qué miga tan esponjosa tienes! ¡Dejas que te coma un poquito! Y el colobó le dijo, pero tú, 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 ¿quién te has creído que soy yo? Yo soy un colobó que ha hecho una panadera con un puñado de harina, dos dedos de levadura, un sorbo de leche y un montón de mimentón. Y es por eso que yo hago lo que me da la gana. He dejado a la panadera, he dejado a la liebre y a ti, lobito, también te dejaré porque yo soy digno de paladares más exquisitos que el tuyo. Y se fue rodando y allí se quedó el lobo con una cara y con un hambre. Y siguió rodando hasta que de pronto se encontró con un oso, un oso enorme y muy hambriento. ¡Ay, ay, colobó! ¡Qué bien hueles! Y el colobó le respondió, pero tú, 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 ¿quién te has creído que soy yo? Yo soy un colobó que ha hecho una panadera con un puñado de harina, dos dedos de levadura, un sorbo de leche y un montón de pimentón. Y es por eso que yo hago lo que me da la gana. He dejado a la panadera, he dejado a la liebre, he dejado al lobo y a ti, oso, también te dejaré porque yo soy digno de paladares más exquisitos que el tuyo. Y se fue rodando y allí se quedó el oso con una cara de oso y él se fue tan contento y estaba tan emocionado que se puso a cantar. Y como era un pan, cantaba. Cantaba tan alto y tan fuerte que no se dio cuenta de que detrás de un árbol le acechaba un zorro. Un zorro muy hambriento, lo que convierte a estos astutos animales en unos seres todavía más inteligentes. El zorro salió a su encuentro y no le dijo ni que bien hueles, ni que miga tan esponjosa tienes, ni que corteza tan crujiente. Así que el colobó se acercó y le dijo, eh, zorro, no me has visto. Yo soy un colobó que ha hecho una panadera con... Eh, eh, perdona, perdona, colobó, pero soy un zorro viejo y no te escucho bien. ¿Por qué no te acercas aquí hasta mi lobo y me sigues contando esa fantástica y maravillosa historia? El colobó que escuchó fantástica y maravillosa historia, no lo dudó un instante. Subió hasta su lomo y le siguió contando. Pues como te decía, yo soy un colobó que ha hecho una panadera con un... Ay, perdona, perdona, colobó, pero es que además de sordo estoy un poco ciego y no te veo bien. ¿Por qué no te subes aquí, aquí, hasta mi cuello? Y así podré escuchar mejor tu fantástica y maravillosa historia. El colobó que escuchó de nuevo fantástica y maravillosa historia, no lo dudó un instante. Y trepó hasta su cuello y le siguió contando. Pues como te decía, yo soy un colobó que ha hecho una panadera con un puñado de harina, dos dedos de levadura, un sorbo de leche y un montón de pimentón. Y es por eso que huelo tan bien y todo el mundo desea comerme. Entonces el zorro dio media vuelta y ¡ah, ñam! Se lo zampó de un bocado y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!